que estás escondiendo ahí. Así que, por favor, haga usted delictar a este maravilloso público. Nos va a enseñar algo, ¿eh? Vamos a ver. Un aplauso porque eso son unas cuantas sentadillas. Bueno, yo no sé yo si te atreves ya a despelotarte aquí entero. Pues nada, vamos a darle un aplauso, vamos a animarle y mirad qué físico tiene con tan solo 25 años. Y nunca ha competido. Nunca ha competido. Fantástico. Música, por favor. Al final se ha quitado el pantalón, se ha quitado la camiseta. Había mucha expectación, a ver si había exhibición o no y aquí lo tenemos. Brutal. Tiene mucha carrera por delante y un punto de partida. Es muy bueno. Ha dicho que en unos meses competirá, no sabemos la fecha exacta. ¿Cuándo creéis que competirá? Pues nada, aquí tenéis al jovenzuelo, 25 años, creo que son 122 kilos. Creo que va para junio, agosto. Vale, esperamos su debut. Si quieres decir unas palabras al público, que muchísimas gracias a todos, que con el tema de redes sociales, muchas veces ha sido complicado, os escucháis mucho ruido, pero realmente valoro mucho a la gente que estáis aquí. Hay fotos y de verdad, lo valoro increíble. Y en estos días son los que me gusta hacer, me gusta hacer redes sociales, me gusta entrenar, me gusta subirme aquí y posar, porque me ha gustado, ya os lo digo. Pero bueno, que viene un tiempo chulo en unos meses, me veréis encima con el tinte puesto y con todo y espero que estéis aquí también animándome. Muchísimas gracias.